Juguemos un poco a la bola del futuro, porque, como tú decías, no hace falta irse al hombre del nerdental, sino a nuestros tatrabuelos. Si nos viesen comer un día estarían seguramente flipando y diciendo qué están haciendo en 2024, 2025. Pero si vamos al futuro, también la gente puede estar flipando diciendo qué estaban haciendo dándoles esos nuggets precocinados a sus hijos. Qué estaban haciendo dándoles esos tumos, qué estaban dándole todo eso. ¿Tú crees que en un futuro la gente puede estar pensando que lo que estamos haciendo ahora es como, vuelvo a la analogía, darle un cigarrillo a tu hijo de 5 años? Totalmente. Y yo tampoco nunca fui muy fan de la historia, pero te das cuenta que la historia es importante estudiarla para precisamente no repetir los errores del pasado. Y ahora mismo está sucediendo, pues con la analogía que has sacado del tabaco, lo mismo. Los primeros estudios que se relacionaba el cáncer con el tabaquismo datan casi de a principio del siglo XX. No hubo medidas antitabacos hasta a partir del año 2005, creo que, imagínate. O sea, desde 1920 ya había científicos que decían, ojo, en 1950 ya se sabía claramente epidemiológicamente que el tabaco generaba cáncer. Y aún así había médicos que lo recomendaban, había publicidad, había todos los espacios públicos cerrados, gente fumando y tal. ¿Por qué? Pues porque esa industria, que ojo, la industria tabacalera no quería matar a la gente, quería vender. Las muertes eran una consecuencia de la venta. Entonces, la industria lo que hizo fue poner todo su poder económico para que hubiera más publicidad y no hubiera regulación por parte de los gobiernos para ir en contra del tabaco. Y retrasó durante décadas esas medidas y, por tanto, siguió el negocio. Está pasando exactamente lo mismo con los ultraprocesados. Ya sabemos que hay evidencia científica de que los ultraprocesados provocan cáncer, provocan diabetes tipo 2, provocan infartos y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta industria va a hacer todo lo posible para que no haya, primero, una conciencia social y luego regulación gubernamental. Es decir, no va a haber que hayan sellos de advertencia, campañas publicitarias advirtiendo temas ultraprocesados. Incluso prohibiciones. Prohibiciones. Que es un poco también, y lo quiero hablar contigo, una prohibición o una noticia que ha saltado últimamente sobre los ahumados dentro de, por ejemplo, las patatas. Cuéntame esa historia. Bueno. Porque, un poco volviendo a la analogía, es como dentro de 50 años cuando un padre vea que nuestra hija estaba comiendo patatas sabor jamón jamón. Bueno, pasa un problema y es que nosotros tenemos un sistema de, digamos, de seguridad alimentaria que es bastante bueno para que no te intoxiques, ¿vale? Es decir, hoy en día, y más que nuestros abuelos y tatarabuelos, es difícil que tú te comes algo en mal estado que te intoxique, ¿vale? Y eso está muy bien, o sea, de puta madre. Pero que intoxique quieres decir salmonellosis... Intoxicación aguda, que te dé un microbiólogo... Una gastronteritis... Exacto, microbiológicamente, etc. Entonces, se hacen estudios, por ejemplo, del tema de los ahumados, para saber si eso agudo genera algún problema en tu cuerpo. Ok. Y si está permitido es probablemente, porque no hay ningún tipo de impacto agudo. Pero sí puede haberlo a nivel crónico. Y ese es el problema, que los estudios a nivel crónico es muy difícil llevarlos. Y se hacen a posteriori porque es donde se observan los daños a posteriori. Entonces, primero se lanzan muchos ingredientes a la sociedad, al mercado, y a posteriori, en décadas, se comprueba, se ha hecho daño. Y ese es el problema. Entonces, con los ahumados, pues sí que se está viendo que ese aditivo aroma a humo, a largo plazo, pues puede tener carcinogenidad, o sea, provocar cáncer. Entonces, eso ha pasado en la historia en muchos ingredientes. Entonces, las grasas trans, totalmente, el bisfenol A, que ha tardado mucho en regularse. Todos tenemos en la cabeza el aspartamo, ¿no? Algo, ¿no? La sacarina, todas estas cosas. Esto también nos está jodiendo por adentro. Obviamente, para mí, de nuevo, los peores ingredientes son azúcar, aceite y harinas refinadas, ¿vale? Porque estos ingredientes han tenido un procesamiento que les han retirado todos los antioxidantes, los han dejado puros, por así decirlo. Pero esa pureza en nuestro cuerpo genera, pues, un pico de glucosa, un pico de inflamación, resistencias hormonales, estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, no son los aditivos los ingredientes más problemáticos, ¿vale? Lo que pasa es que los aditivos son necesarios en los ultraprocesados para darle sabor. Porque esa base grasa, azucarada, harinosa, para darle atractivo, le tienes que dar color, le tienes que potenciar el sabor, lo tienes que saber fusionar bien, para que al final, pues, bueno, esas golosinas te sepan bien, ¿no? Generalizar es complicado, pero si te dijese cuál es el peor alimento que se puede comprar en un supermercado, ¿cuál me dirías? El que compras diariamente y, digamos, sin conciencia. Es decir, si tú desayunas todos los días colacao, pues, el colacao tiene un impacto negativo en tu salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás repitiendo un patrón de un alimento muy azucarado de forma diaria. Entonces, como los malos hábitos y los malos alimentos tienen un impacto a largo plazo, lo que se repite es lo que más impacto negativo. En cambio, yo me puedo tomar una tarta de queso ultra azucarada, que me la tomo muy de vez en cuando cuando voy a cenar de postre y la disfruto, y eso no tiene un impacto negativo en mi salud. Ahí es donde está el concepto del 10%. Si el 90% de tus hábitos y alimentación son saludables, por favor, disfruta de esa tarta de queso, disfruta de las palomitas en el cine, disfruta de, yo qué sé, incluso de una cerveza. Pero tiene que ser ese 10%. Porque ese 10% es lo que evalúan los estudios de que no tiene un impacto negativo para el cuerpo, ¿vale? Y puedes disfrutar de ello. Entonces, claro, para mí el peor alimento, hombre, te diría que cuanto más azúcar, harina y sal también y aceite llevan, que por ejemplo lo típico la bollería, pues eso es peor. Pero claro, es que la bollería, nos imaginamos la palmera de chocolate. Pero es que unas galletas digestive, eso es bollería. Porque si lees los ingredientes son harina de trigo, aceite refinado girasol y azúcar. Que sí, que yo luego llevaré a que si fibra, lo que hemos comentado antes. Pero eso es bollería. Y eso, si tú crees que es saludable y que está bien y lo comes todos los días, pues eso tiene un impacto negativo a largo plazo en tu... Porque el problema es que la comida insana antes era la comida basura. Y entonces todo el mundo sabe que si vamos a un McDonald's, eso no es sano. Pero claro, eso es bueno, saber que el McDonald's no es sano, porque te permite que, pues oye, no vayas todos los días al McDonald's. El problema es cuando tú vas por el supermercado y empiezas a coger productos, los echas en la cesta y tú crees que eso es bueno para tu cuerpo. Y al final tienen esos ingredientes.